gente qué tal cómo están estaba en facebook y encontraba estas estupideces que se llegan a publicar en facebook te los voy a mostrar y espero te guste más bien déjame tu like comparte y suscríbete si no lo has hecho porque si no te van a violar en la noche miren basuras hacer ejercicios vale la pena quedarán bien musculosos como yo ando buscando una perrita que haga sepa coger porque yo soy muy experto ella debe de ser güera y chichona feas absténganse porque un guapo y irresistible como yo no anda con feas pero mire ese cuerpo que rico a mí me llenan de semen no de mentiras búscate una mujer con cerebro hay ya empezamos con cerebro cerebro con ese porque con vaginas hay mucho aplauda muchos mueren de amor otros se suicidan pero lo que yo quiero es morir lentamente fumando que agradable sujeto a ver esta chica que nos dice esta chica qué bonito es lo bonito a ver esta guapa a ver guapa qué nos dice todos somos iguales pero no somos iguales te amo mi besuido hermoso mira cómo me dejaste el cuello bebé siempre junto brian pero qué rico beso con lengua por qué tienes que ser mi hermana me gustas para novia anal oral de perrito suave duro muy duro hemos inventado mil maneras de coger y suena interesante pero seguimos amando de la misma estúpida manera diablo señorita uy pero qué ricos pies qué ricos piedra seré perra hasta donde tú quieras pero nunca seré tu perrera que se pongan mis toallas enamora hola a todos los otaku de este grupo me llamo tengo 19 años soy otaku cosplayer y me gusta mucho la cultura japonesa busco a un hombre que deseara mi begueta y que me haga sentir como mujer porque soy una nana neco como muy cabaguala y y ya de 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 potata no aceptaré a hombres estrellos porque no se verán bien con mi extrema lindura quiere decirme mi begueta no 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 creo no no creo qué puedo hacer si la sangre inglesa corre por mis venas un justin bieber mi novio me echó su semen en mi abdomen lo amo hoy compro tres meses de novio con mi papá hola planas cómo están lo sé tengo el mejor cuerpo del grupo mi novio dice que tengo el trasero grande y me hace tan feliz saberlo pero qué rico culo qué rico culo diablos señorita casual aquí echando un cague jejejeje diablos señorita uy pero ahí sale la mostaza bañándome sensualmente potata me estoy bañando pal face ignore mi cara enjoyable llevo años de usuarios de facebook y nunca un hombre me ha escrito ni coqueteado subo fotos y nunca le dan LITE ni comentan esta es la ultima vez que subo fotos a Facebook Si no dan like ni comentan, me mato, lo juro, pero si eres bien guapa, eres bien guapa, mira esos ricos labios, esos labios bambones y yo mordé. Y yo te quiero conmigo. Buenas noches, vengo ofreciendo mi trabajo como artista profesional independiente. Me dedico a hacer retratos, entre otras cosas. Soy un artista serio y dedicado. Soy un profesional para cualquier tipo de ilustraciones. A ver loco, a ver loco. Pero que igualito. Te parece igualito, monstruo con... Mi amor. Gracias por estos cuatro días de aniversario. Te amo princesa, mi reina. Gracias por la confianza. Ya mañana cinco días, esto va pa' largo. Tú y yo por siempre juntitos. Te amo. Pero que le estás chupando, que le estás chupando. Y yo te quiero chupar. Dios me hizo hombre y mi tío mujer. Tiempo de saludos. Just a ver. Gracias por ver el video.